El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, dijo que sostuvo un acercamiento con Hugo Ruiz, donde abordaron la continuidad de algunos programas municipales, próximo a la transición del gobierno municipal. Entonces, hay un montón de proyectos, de hecho, ayer le presentamos a Hugo, uno de los que está en el Tintero, entonces yo voy a tratar de hacer ese esfuerzo, tampoco a mí me gusta perder el tiempo, entonces yo tengo muchos proyectos que les he dedicado a una barrera de tiempo, sobre todo algunos de ellos a consumir obras, que si Hugo quiere continuarlos, bueno, nosotros los aceleramos para seguir trabajando en ellos en lo que esta administración compete y a que él le siga, pues, hablando a los ejemplos. Pero yo creo que, pues, la intención es de todo lo que sea continuidad, pues, apoyarlo. Entonces, pues, Hugo, digo, Gávez va a estar más cerca de todo lo que estamos haciendo y que él conozca de programas, proyectos, de obras públicas, de muchísimas cosas que son algunas de ellas muy difíciles, como ha sido su prestación. Van bien, pero pues lo que quiero es saber si las va a querer continuar o no, si no, yo no puedo seguir perdiendo tiempo en dedicarles más tiempo a esta cuestión.